Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar Lineage OS Aunque este método es aplicable a casi cualquier ROM que hay ahora mismo para el Redmi Note 5 Os he hecho una pequeña entrada en Telegraph para que veáis como son los pasos Y os he puesto una pequeña información para que veáis a la hora de flashear Como tenemos que hacerlo y que tenemos que tener en nuestro terminal Bien, en este caso, pues es como os digo, vale, para instalar una custom ROM en el Redmi Note 5 Ya que su nomenclatura es Wired, vale O sea, cada vez que veáis una ROM que ponga Wired o que para el teléfono Wired Es para el Redmi Note 5, vale La versión china, inglés y global Aunque no sé si la India, aunque creo que la India pocos la tenemos Sino que directamente hemos comprado la china, la inglés, ¿sabes? Y el tema de distintas gigas de RAM, los que tienen 4, los que tienen 6 Eso no interfiere en nada, ¿vale? Bien, lo que digo que vamos a utilizar estos pasos, los que son normalmente los de siempre Lo único que cambia es el Magix Que hay algunas ROM que vienen pre-routeadas y no se falta instalar el Magix Pero bueno, que si lo instalas encima no pasa absolutamente nada Pero es opcional, ¿vale? Lo pongo más abajo para que lo veáis Lo único que sí tenemos que tener siempre es un backup de nuestra ROM O en este caso, de nuestros datos también en PC o en la nube ¿Vale? Esto es una cosa que recomiendo siempre Y bueno, los requisitos, lo pongo bien claro Es tener el volloader desbloqueado Sé que a día de hoy no se puede hacer tan fácil como hice yo el método Sino que tienes que esperar las 360 horas, creo que son Pero bueno, una vez que lo tengas ya desbloqueado, pues listo No hace falta ser usuario root, ¿vale? Porque la ROM que está proyectada de este teléfono es la ROM original, la global, ¿vale? Entonces yo ni la tenía rootada ni nada Simplemente lo que he hecho es instalar RTW de la RP Que por cierto, tenéis el vídeo en la descripción de cómo instalar RTW de la RP Para no volver a hacerlo y hacer un vídeo más de largo no voy a ponerle proceso de cómo instalar RTW de la RP Y listo, y simplemente eso Y los archivos que vais a ver en la caja de descripción Que en este caso corresponde al InageOS Que es un oficial, ¿vale? En este caso no se actualiza oficialmente de momento ¿Vale? Y tenemos que instalar las otras manualmente Quería haber traído la ROM Resurrection Ya que el otro día hice una encuesta en Telegram Y habéis votado mucho también el tema de Resurrection Pero tiene multitud de bug, ¿vale? Si os metéis en el post de XDA, si no os lo dejaré yo aquí en la descripción Vais a ver que hay un apartado en el cual recogen todos los fallos que tienen Y entre ellos está el Bluetooth El tema de las llamadas en HD, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay muchísimos Por eso no he traído antes Resurrection Estoy esperando que sea lo más estable posible para traerlo al canal Pero bueno La más estable que he visto yo ahora mismo es InageOS Y es la que suelo recomendar casi siempre A pesar de que tiene pocas opciones de personalización Pero la persona que no le guste MIUI Pues puede cambiar esta ROM por esta, ¿vale? Y bueno, pues quitar un poquito el tema de MIUI ¿Vale? Que yo siempre respeto que a uno le guste MIUI A otro le guste el Inage A otro le guste Android One Lo que quiera Bien No me voy a enrollar Los pasos así que os he puesto son bastante sencillos Son 11 pero son muy ligeros, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener descargada es la ROM En este caso si pulsamos la palabra ROM Nos va a llevar al foro de XDA En este caso, pues como os digo Vais a tener un foro completísimo Donde descargar la ROM que queráis En este caso estáis viendo ya la terminación Wired, ¿vale? En casi todos los títulos de las ROM Bien, en este caso imaginaros que veis Yo estoy instalando LineageOS Pero vosotros queréis instalar a lo mejor otra Que es AOSIP, ¿vale? En este caso que estáis viendo aquí Pues lo mismo, entramos en el POS Vemos lo que nos pide En este caso, pues descarga la última ROM Y las gaps En este caso no hace falta instalar Magix, ¿vale? No sé si es que viene de fábrica O no lo ponen en versión en plan opcional Que si, por ejemplo, este... Esta ROM no está ruteada Pues te metes en el TWRP Y flasheas encima del Magix, ¿vale? Pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es Usar LineageOS Que tiene que estar por aquí arriba Si no me equivoco Que lo vi ayer, está aquí ¿Vale? Ah, bueno, mira Indican que vale también para la India, ¿vale? O sea, Redmi Note 5, India La China y la Global O sea, vale para todos los modelos ¿Vale? Lo único que tenemos que tener en claro es Las instrucciones Que es descargar la última BUIL La última ROM y las gaps Reiniciar el modo recovery ¿Vale? Flashear la última ROM y las gaps Y flashear Magix ¿Vale? En este caso, pues bueno Yo voy a hacer el método El que yo suelo utilizar siempre A la hora de hacer las cosas Para que veáis como funciona Y listo ¿Vale? Lo único que puede variar En este formato A la hora de seguir los pasos Es que algunos piden Reiniciar el recovery Y otros no Pero que bueno Que si estáis viendo esta parte Y yo lo hago ahora aquí en el vídeo De una forma distinta No os preocupéis Que vais a encontrar En el ordenador Pues los pasos a seguir Igual que os estoy explicando Ahora mismo ¿Vale? Aquí por ejemplo Os está diciendo Que tenemos que descargar La ROM y las gaps Que son las aplicaciones de Google Tenemos que Reiniciar el modo recovery Flashear la ROM y las gaps Y flashear Magix ¿Vale? En este caso Referente al MIA1 Hacía falta volver a reiniciar En recovery Etcétera Aquí no Aquí directamente es Estás en el recovery Flashear la ROM Las gaps O el Magix Y listo Bueno no me voy a liar ¿Vale? Vamos a empezar Bien Descargamos la ROM Que queramos En este caso Yo ya la tengo descargada Bajamos las gaps Que si pulsamos aquí en gaps Nos va a llevar a las últimas De Google Y Si nos damos aquí a Magix Pues nos vamos a descargar El APK de Magix Bien Cuando lo demos aquí a las gaps Os va a salir esta página Y tenemos que tener seleccionado El ARM64 8.1 Y de todas estas versiones Yo os recomiendo la Pico ¿Vale? Si dejamos el ratón encima Sale un pop-up flotante Que nos dice Que tiene lo mínimo Que es el Google Play funcionando Si seguimos aumentando hacia arriba Pues tienes los servicios de Google Play Tiene el Google Play Y alguna funcionalidad extra Si le damos a micro Pues puedes tener por ejemplo Algunas aplicaciones de Google Y si le damos a full Tiene todas las aplicaciones de Google ¿Vale? La que queráis A medida que vayáis aumentando Aquí va aumentando también el tamaño ¿Vale? Por eso yo os recomiendo siempre las Picos Y vosotros os descargáis luego del Google Play Lo que queráis Youtube Play Music Play Video Play Kiosco Lo que queráis Bien Una vez que tengamos descargada la ROM Y las gaps Nos hace falta descargar Magix Pues en este caso nos vamos a la palabra Magix Y nos descargamos Magix 16 ¿Vale? Que es la última versión que hay Pues entonces buscamos donde descargarlo Le damos aquí a Lattes Magix Y descargamos la última que es esta ¿Vale? Una vez que tengamos todos los archivos Serían estos Sería la ROM Magix Que sería el root Y tenemos las Open Caps Que en este caso son las aplicaciones de Google RM64 8.1 y pico Una vez que tengamos esto lo dejamos aquí en el PC Porque tenemos que hacer los wipes en el teléfono Y si esto lo transferimos ahora mismo a la memoria interna Y hacemos los wipes Pues lo perdemos todo Cuando hagamos los wipes se va a perder todo Toda la información que tengáis en vuestro dispositivo En la memoria interna Tanto los datos de las aplicaciones Como memorias O sea como fotos internas Videos internos Etcétera Por eso os recomiendo siempre Hacer un Backups ¿Vale? En este caso yo ya lo tengo totalmente hecho Y lo que voy a hacer es proceder con el tutorial Y en este caso vamos a ir al apartado De los wipes Bien Si tú por ejemplo tienes el teléfono encendido Pues lo que tienes que hacer es apagarlo Y luego encenderlo con la combinación de Volumen Más Y Power ¿Vale? Hasta que vibre Y os va a saltar el TWRP En este caso Este que estáis viendo aquí Que es el 3.21-3 ¿Vale? Esto lo vais a tener en la descripción ¿Vale? Eh... Ya os digo Le dais aquí A donde pone TWRP instalado Y os va a llevar Al post del TWRP Bueno Los pasos a seguir Vamos al TWRP Que es este que estáis viendo aquí Le damos a wipes Y aquí vamos a darle a Albang wipes Y aquí vamos a seleccionar Los que he puesto Que en este caso es System Data Cache Y Dalby No marcamos Internal Storage Supuestamente Si no marcamos esto No nos tiene que borrar Ni fotografías internas Ni nada ¿Vale? Que queréis hacerlo Por una instalación limpia Pues lo pulsáis Porque os da igual Borrar la memoria interna En este caso Yo no lo voy a hacer ¿Vale? Por lo menos En este paso No lo voy a hacer Para conservar Por si hay alguna fotillo Que se me haya escapado O algo Y tenerlo ahí Bien Y vamos a flashear En este caso Para que se complete Los wipes Que son los borrados ¿Vale? Bien Dice Ahora conectamos El Redmi al PC ¿Vale? Y ya lo tengo conectado Con el cable Que lo va a detectar Como un almacenamiento Como si fuera un pendrive ¿Vale? Y en este caso Pues nos vamos a Redmi Note 5 Nos vemos A Internal Storage Y aquí ¿Vale? Aquí salía Toda mi memoria Interna Tarda un poquito En cargar ¿Vale? Todo lo que es el Todo lo que tenemos que tener Voy a borrar este magic Para que no nos liemos ¿Vale? Que ya lo he tenido instalado Y voy a borrar La Google Can Que la tienen aquí también Bien Ahora nos vamos a ir A la carpetita Donde nos hemos descargado Las tres cosas Las ROM Las gaps Y magics Las vamos a copiar Y lo pegamos En la memoria Interna Bien Sobra decir Que no he hecho El backups ¿Vale? Porque se da a entender Que ya os lo explico En sal backups Hace el backup Hace el backup completo De la ROM Y listo Esto lo tenéis En vídeos anteriores ¿Vale? Doy por hecho Que todo el mundo Quiere guardar sus datos Y lo hace antes De hacer el proceso ¿Vale? Lo digo para que después No haya lío Esto es siempre lo mismo Tienes que hacer un backups Para luego borrarlo todo Instalación limpia Bien Vamos a esperar Que se pase absolutamente Todo ¿Vale? Que le queda muy poquito ya Y vamos a seguir Con la parte del tutorial Bien Vale Esto No hace falta que salga Bien Ahora Nos vamos a install ¿Vale? Que es para flashear Instalar Flashear ¿Vale? Para que os hagáis Con las palabras Bien Y tenemos las tres Los tres archivos Que hemos metido En este caso Pues tenemos lineage os Tenemos las El root ¿Vale? Que es magic Y tenemos las open apps Que son las Google Las aplicaciones de Google En este caso Pues como son las pico Simplemente es el play store Bien Le vamos a dar a instalar La ROM Vamos a instalar la ROM Que es esta que estáis viendo aquí Y vamos a deslizar la barrita Vale Deslizamos Esto puede tardar un poco ¿Eh? También lo digo Porque está cargando Un sistema totalmente nuevo Y después por ejemplo Cuando reinicie Va a tardar también lo suyo Porque está cargando Todas las funciones Esto más o menos Es como si fuera un formateo En Windows ¿Vale? Cambias un Windows 7 Por ejemplo Para poner un Windows 8 O 10 Y tarda en arrancar Y tarda en cargarlo todo ¿Vale? Lo digo para Para la gente Que luego dice Oye es que me está tardando mucho En iniciar y tal Y es que Es que tarda un poco Bien Aquí está Veis que está viendo Todos los parches Que está metiendo El sistema imagen El vendor Etcétera Para que funcione Absolutamente todo Bien Luego cuando termine este proceso Pues lo único que tenemos que hacer Es instalar las Google Gaps Y el Magix encima Es que es muy sencillo En este caso Pues como os digo Magix Hace falta que instalemos O sea En el InageOS Hace falta que instalemos El El Magix Hay otras Rons que vienen Prerouteada Que te dicen Pues no lo instales O es opcional Porque hay gente que a lo mejor No quiere tener Rout Simplemente la RON Al completa y listo Bien Ya terminado ¿Vale? En este caso Lo que tenemos que hacer es Darle hacia atrás Y ahora instalamos Las Google Gaps ¿Vale? Le vamos a dar Para que se flashe Ahí veis Las Open Gaps ¿Vale? Muy importante Siempre seguir los pasos ¿Vale? ARM64 8.1 Y pico Bueno pico Puedes poner el que queráis vosotros ¿Vale? Pero yo siempre suelo poner pico Para que no salga Tanta morralla De De Google Del Play Music Play Video Play Kiosco Play Book Que salen un montonazo ¿Vale? Esto ya es opcional luego Cada uno que se instale Lo que vaya a necesitar Bien Vamos a esperar que flashe Suele tardar Ya os digo que suele tardar un poquito Vale Ahí lo estáis viendo Google Calendario Dial en Facebook Y el Google Play Bien Ahora lo que vamos a hacer es Darle A Magix Le damos hacia atrás Y Magix Y flasheamos Magix Vamos a esperar Para el que no sepa lo que es Magix ¿Vale? Es Una aplicación Que nos va a otorgar Los permisos Root Pero que podemos instalar En los módulos Dentro Una especie como X-Post ¿Vale? Para el que lo sepa Pero Ya os digo Podéis instalar módulos Fuentes Etcétera Sin tocar Muchas veces ¿No? Por ejemplo En el MIA1 No se tocaba La partición System E incluso se podía Llegar a hacer Con pequeños Truquillos Cositas Para tener Las otas Evidentemente Esto te saca Totalmente Ya de la De la De la De la Global De MIUI Y estás en Lineage OS Y todas Las actualizaciones Que vayan a salir Tienes que hacerlo A partir del foro De XDA ¿Vale? El día que se haga La ROM oficial Pues os saltará Como si fuera Una OTA normal ¿Vale? Como en MIUI Y simplemente Pues ya lo ponemos Y fuera y tal ¿Vale? Es que no tiene No tiene mucha pérdida Tampoco Bien Le damos a dar A WPKH Dalvik ¿Vale? Y listo Le damos a Back Le damos hacia atrás Y lo único que tenemos que hacer Es reiniciar Le damos hacia atrás Otra vez Reboot Y le damos a System Bien Y aquí le damos a Dono Install Bien Y ahora tenemos que esperar Que inicie el sistema Y cargue la ROM De Lineage OS ¿Vale? Vamos a esperar Suele tardar bastante ¿Eh? Lo digo Lo digo por la gente Que dice Oye 20 minutos para instalar Una ROM Es que suele tardar bastante ¿Vale? Porque tiene que cargar Una ROM Y pasarse a otra Es que cuesta También habrá gente Que me dirá Por ejemplo Oye Te compras un Xiaomi Con MIUI Y realista las Lineage OS ¿Vale? A ti te gusta MIUI Y a mi también Pero yo Como tengo un canal de Youtube Te tengo que traer todo tipo de videos En este caso Habrá gente que no le guste MIUI Que le guste todas las especificaciones Que tiene el terminal Perdón Las características que tiene Y Diga Oye pues a mi MIUI No me gusta nada O trae Sobrecargas de aplicaciones chinas O traiga Mucha morraya Que no me gusta Lo que sea Y prefiere tener Una ROM Instalada Básica Sin capas de por medio Y que aproveche mejor la memoria RAM Porque Recuerdo Creo que el Lineage OS Está en torno a unos 500-600 megas Y la ROM Entera De MIUI Se lleva unos Un giga y medio O sea Se está llevando el doble Que Las dos van a ir Súper Súper rápidas Pero que hay gente que no Que prefiero no tener capas Ni tener nada Son gente tradicionales Y bueno Pues lo más parecido Que hay entre comillas Repito Entre comillas Android One Cada vez que quieres quitar Un sistema por el otro Lo más básico es Lineage OS En ese sentido Es lo más limpio Lo más puro que vas a encontrar Pero bueno Bueno Acaba de cargar el bot ¿Vale? Permitir depuración por USB Le voy a dar a que sí Porque lo estoy ahora mismo utilizando Le voy a dar a empezar Este es el logotipo Inicial ¿Vale? Para instalar Las opciones tuyas Del correo Del wifi Etcétera Vamos a darle a empezar Y listo Me va a saltar todos los pasos ¿Vale? Ya que quiero llegar a la pantalla Para que veáis que totalmente funcional Aquí vamos a dar al siguiente Saltar Ahora no Si saltar Esto tiene millones Y millones de cosas para poner Siguientes No gracias Vale Siguiente Iniciar Vamos a esperar Y listo Ya tendríamos Lo que es Lineage OS Instalado Con la aplicación de Magix Por si queremos instalar cualquier cosilla Root Fuentes Módulos Viper Lo que queráis Dolby Atmos Lo que queráis ¿Vale? Y listo Y ya está Es que no tiene más Tiene su radio ¿Vale? Es muy importante Porque hay gente que dice Oye pero ¿tienes radio? Si Si tienes radio Trae La cámara De Permitir ubicación De negar Vale La cámara En este caso Que suele traer siempre Lineage OS Que tiene una multitud de opciones Pero claro Hay cositas que No están Que se pierden Como por ejemplo La cámara stock De Xiaomi En este caso El modo retrato Etcétera Etcétera Tienes que instalar La Google K Tienes que hacer unas cuantas movidas Esto ya os digo Que es para la persona Básica Que quiere Un teléfono Pues sin capas Y sin nada Y listo Si tú por ejemplo No eres aficionado A instalar cositas Yo te recomiendo Que no la instales ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como cuando Por ejemplo Pasas de Windows Que es un sistema Que a lo mejor Es facilito de usar A Linux Dice tú Oye es que me estoy perdiendo Es que no sé ni que tengo que hacer ¿Por qué no trae esto? ¿Por qué no trae lo otro? Y te encuentras muy perdido Y en este caso Ya os digo Que es bastante sencillo Es lo más Entre comillas Stock que vas a encontrar ¿Vale? Y ya lo estáis viendo Mirad Redmi Note 5 Pro ¿Vale? En este caso Lo marca como Pro 8.1 La versión de Lineage OS ¿Vale? Que si os fijáis aquí ¿Vale? La fecha está al revés El 28 del 06 De 2018 Así os podéis orientar Más o menos Por qué semana va De actualizaciones Es un no oficial O sea no tiene actualizaciones oficiales Sino que tú Cabe que salga un parche Y tienes que instalarlo Por todo el ERP Y la terminación Que es la nomenclatura Del Redmi Note 5 Tiene el parche de junio Y listo O sea que está bastante bien Ya os digo Y después pues Imagino que traerá cosillas Pues como el tema de los botones Perfiles del sistema Habrá cositas para cambiar Y ya os digo Quitarán cositas Evidentemente Porque no es MIUI Pero añadirán otras seguramente Así que No me voy a enrollar Con Lineage Porque es una ROM Que ya hemos tocado bastante En el canal Es totalmente funcional Yo he visto en el post de XDA Que no tiene ningún bug ¿Vale? A simple vista O de los gordos Y que es totalmente funcional Así que bueno Espero que os haya gustado Que simplemente Los pasos son muy sencillos Lo único que tenemos que hacer es eso Tener el TWRP instalado El volver desbloqueado Hacer los wipes Instalar la ROM Las gaps Y magics Es que no tiene más Así que espero que os haya gustado Yo voy a seguir aquí configurando la ROM Voy a darle Esta semanilla de uso Y a ver que tal Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima